Música Inbabura está lista para recibir a las candidatas a Miss Mundo Ecuador 2018 Nuestra tierra mágica tiene preparado algunos eventos Lunes 11, Noche de Talentos y Cena Show en Hostería Chorlaví Martes 12, Cena de Despedida en Cabañas del Lago Todo esto con varias grabaciones en La Esperanza Angochagua, Chota, Hostería Totoral en Yagualcocha Y la Ciudad Ibarra